La venta de autos nuevos en el Perú va en veloz alza, al punto de que solo este año los peruanos habrán adquirido unas 200.000 unidades nuevas. La venta de autos nuevos en el Perú va en veloz alza, al punto de que solo este año los peruanos habrán adquirido unas 200.000 unidades nuevas. Desde menos de 7.000 dólares hasta encima de 200.000. Pero el segmento de autos de lujo llama la atención porque reúne lo más avanzado en tecnología y confort, y aquí unos modelitos. Bueno, este auto es único porque solamente hay 333 unidades en el mundo, es un auto de colección muy especial, es una versión con modificaciones aerodinámicas, en suspensión, en motor, en equipamiento que no tiene en otros autos. Es un auto sumamente deportivo, muy rápido, acelera de 0 a 100 en 3.8 segundos, de 0 a 200 en 11.5 segundos. Realmente es rapidísimo y llega a los 317 kilómetros por hora sin ningún problema. El sistema de tracción de la camioneta tiene 5 opciones. Tenemos una modalidad sport, modalidad nieve, modalidad automática, es decir, la tracción se va a conectar cuando el terreno lo requiera. Tenemos la opción de arena, barro y la opción de roca. Esas últimas son para hacer un off-road extremo. El auto se parquea solo. ¿Ves en la pantalla acá cómo ya encontró que podemos cuadrarnos? Y ahí comienza a hacer la gestión de la cuadrada. Bueno, ahí estoy con las manos arriba. Cuando llegue a rojo, me va a indicar que ya debemos parar. En este Motor Show, lo que más llama la atención es este Lamborghini y este auto Formula 1 que no están a la venta. Pero estos autos sí que lo están y causan más de un suspiro. Cerca del M3 es una familia de productos muy especial porque son vehículos de alta performance. Son vehículos que realmente salen de fábrica para meterse a un circuito de carreras. Este es el nuevo Alfa Romeo, el Giulietta, la versión cuadrifoglio. Este viene con un motor de 1750 centímetros cúbicos. Viene con una potencia de 235 caballos. Ya es un motor turbo. Sin duda, un lanzamiento esperado fue el nuevo Clase A de Mercedes Benz, para cuya presentación mundial viajamos a Eslovenia semanas antes al Motor Show. Esta es Ljubljana, la capital de Eslovenia, uno de los países más jóvenes del mundo, con solo 21 años de edad. Eslovenia se independizó de la antigua Yugoslavia luego de una breve guerra contra Serbia y empezó a formar parte de la Unión Europea desde el 2004. Es un país tan alejado que tuvimos que tomar tres aviones para llegar aquí. Estamos en el centro de la ciudad de Ljubljana, a orillas del río Ljubljana. Y quiero recomendarles algo, si vienen aquí no dejen de adquirir un polo con el símbolo del dragón, que es la señal de la ciudad realmente, ¿no? Ljubljana. Ljubljana, nacida como campamento romano, tiene un casco histórico que data de los tiempos de Rodolfo I de Habsburgo, en el siglo XIII. Destaca un castillo medieval gobernando la ciudad y un río encauzado que brinda vistas inolvidables de una ciudad repleta de patrimonio histórico. Pero, ¿qué hace un peruano aquí, en un país encerrado entre Italia, Croacia, Austria y Hungría? Hello, Perú. Hello, Perú. Hello, Perú. Vinimos a conocer el futuro de los autos super seguros, a través del nuevo clase A de la histórica marca Mercedes-Benz. Lo que tengo a mi espalda es la caseta de Mercedes-Benz, donde nos tienen reservadas las llaves de los autos que vamos a manejar hasta el mar Adriático. Estamos aquí para conocer una realidad que pronto llegará al Perú. Los autos armados con una serie de dispositivos que ayudan a un manejo más alerta, a través de sensores y radares, y sistemas electrónicos que permiten, por ejemplo, girar en curvas pronunciadas sin perder el control, o saber si estamos a punto de impactar con otro auto, ante lo cual, el auto frena solo. Cuarto Poder fue el único programa dominical invitado a participar en este novedoso lanzamiento mundial. Tuvimos un auto a nuestra disposición durante dos días para probar todos sus adelantos. Así es, es un A250, deportivo, y de igual manera nos dan la ruta, para no perdernos, con todo, con el mapa, y todas las características que tenemos que tener en cuenta. Son las dos de la tarde aquí en Ljubljana, capital de Eslovenia. Estamos en el aeropuerto de esta ciudad. Vamos a iniciar la ruta rumbo a el mar Adriático, con una breve parada en una ciudad intermedia. Los Clases A de Mercedes-Benz representan una revolución en la marca alemana. Se trata de autos que buscan llegar a gente joven. Junto a nosotros han llegado varias decenas de periodistas de todo el mundo, y nuestro país no podía estar fuera. Todas las señales que aparecen físicamente en la pista o en las calles, este auto los reconoce. Y aquellas que significan, por ejemplo, cambio de velocidad o cambio de límite de velocidad, mejor dicho, aparecen en la pantalla y te la hacen recordar. Y luego de más carreteras, de pronto llegamos al mar Adriático, muy cerca de Trieste, Italia. Bajamos a conocer esta extraña playa de cemento en Copper, donde el pueblo sencillo disfruta del sol y del cálido mar. Hemos manejado más de 100 kilómetros hasta acá del mar Adriático. Mire qué belleza. No es como la Costa Verde, acá no hay arena siquiera, pero qué bien realizada está la gente. Veranean todo sobre cemento y la pasan de lo lindo. Esa es una piscina, previamente, no parece el mar. Fantástico. Esta sería como el agua dulce de Eslovenia. Mucha gente buscando refrescarse de los 32 grados en el acerante verano europeo. En resumen, un auto que reconoce si el conductor está cansado y que evita choques con un sistema de frenado automático. Un auto que maravilla por su elegancia y modernidad. Una de las joyas del Motor Show 2012, donde de hecho las cifras de ventas de las 50 marcas reunidas conocerán otro récord histórico para el país.